¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! Entonces, estos dos son diferentes son diferentes. No es de la misma. Es parte su relación al que la relación eseÖ. en el caso de los que no se puede decir que no se puede decir que no se puede decir que Rete of Change of Position and Position Vector. Para la dama se ha, Position and Position Vector equal g d. Velocity vector equal g d. Pura naam velocity vector in short velocity, velocity vector. Velocity is 1 vector quantity. que el nivel visual, sino que el nivel superior tiene su nivel y su nivel, es donde el nivel es la nivel de la nivel. pero si lo que yo me cambio en cuenta que tengo muchos años por ejemplo dejo Velocity porque es la vector cuanitita entonces esta 2 partes de la vector cuanitita rava entonces por skills en el vector cuanitita otra la 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 otra parte es la dirección. Entonces la velocidad de magnitud es la velocidad. ¿Puedes ver si la velocidad de magnitud es la velocidad de magnitud es la velocidad de magnitud es la velocidad de magnitud. es decir que es el punto de la velocidad de la velocidad de la velocidad de la velocidad en este caso, en este caso, en este caso, este es el el camino para que no se te ocurra en el camino para que no se te ocurra en el camino y 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 en cualquier lugar, si hay una velocidad de la dirección, ¿qué es lo que voy a hacer? Si hay una velocidad de la dirección de la dirección, ¿qué es lo que voy a hacer? 2 3 4 4 4 5 4 5 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 OOJIS RESTTE TE CHAL PE JARERE HA GOES NHA PARTE YAN TRAGECTORY AINSTANTE ENIOS VELOSITES si me fijes en el camino tiene la pata ya trajecutre vamos a poner el camino de la velocidad de la dirección se quita la la tangente draw tus popes en el camino hacia la y ahora la funda de la etapa el camino es la velocidad de la dirección Direction of velocity Direction of motion of particle If me decir que el particle se moviendo Direction of motion de acuerdo Direction of velocity de acuerdo Dimasato de acuerdo Like, when you deal problems, the problem is not easy to solve ¿Que es decir? ¿Qué? Diference es ahí ein un dos Es que la velocidad un vector y estola y el velocidad y el velocidad y el ejercicio y ahora es un poco de dirección no no si y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Its magnitude is called speed or instantaneous speed. Its SI unit is meter per second and CGS unit is centimeter per second. The direction of velocity is also called direction of motion of particle. When a particle is moving, then direction of its velocity then direction of its velocity can at any time, at any time or at any position can we find out by drawing a tangent. To its path or trajectory at given position. At given position. Okay? You can draw this diagram. You can draw this diagram. A point is a tangent. The second part of the particle is the velocity at point A. VB. VC. ¿Veis? ¿Vale? ¿Veis? 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 ¿Ve ¿Está bien? ¿Está bien? a ver si time de nal differentiate carangé a velocity agar a 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 e a a a a a a Sí, eso es muy grande y uno tiene que ser como un partido. ¿Vieron? ¿Vieron a que se hubiera? ¿Vieron a entrar en el-veter? ¿Vieron a entrar en el-veter? ¿Vieron a entrar a entrar a entrar en el-veter? y-0 y-0, y-0 , y-0, y-0, y-0 , y-0 ,-0? ¿Eso? ¿He visto? ¿Eso es Bernardo? ¿Qué es cuando el partido? ¿Vide respecto ? ¿Vide respecto ? ¿Referencia pointer ? ¿De acuerdo con el punto ahora? 2 LAUNCHIAKA LA vamos aquí un poquito este esto o particiando 3 en un orientación y 2 t aquí 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 y 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 So if I, J, K, R, Konstants, y 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 que that x y or z position coordinates jede hai to time denal related hai or kita related hai x 5t square hai y 3t hai z find number one velocity number two velocity at time three second number three angle made by velocity with x-axis x-axis wala hai hai na at time three seconds okay okay so i like you do gonna how answer in chine ¿Qué es lo que tenemos aquí? Abre la VX, ¿sí? ¿Vy? ¿Cómo? Abre la V5. Así, ¿D, ¿V, V, 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 ¿P? ¿V4 es. y 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 de sufrir de sufrir ¿No? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Apa, ¿que nos parece? ¿Alfa? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Alfa? ¿Ada, ¿no? ¿Ada, ¿no? ¿Ada, ¿dónde pudiste? ¿Velocity, la magnitud? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Undero 30 squared plus 3 squared plus 4 squared? ¿No? 2 yo 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 y 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 ys y y equal to 80 find its velocity En que puedes hacer ?. ¿Como? $6. $4. $4. ¿Ana? ¿Pero de Paz? ¿DX? ¿DT? ¿Ya? ¿Cino? ¿Pero de Paz? ¿Pero de Paz? ¿Pero de Paz? ¿D, ¿Cino? ¿D, ¿Voy de T? ¿O8 hay? ¿Tú, poshí, velocity ¿Ajague, ¿Todo? ¿D? ¿D 6? maxi plus 8 si obso en este caso pues la velocidad constant o la variable constante este caso de velocidad que el detalle la que la'a si os terminan la 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 ya ¿Puedo ver? Ok, si y se ver que el 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 y 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 when y y y y y y en la y velocity y 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 Entonces la the value tan theata se puede hacerse. La 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 la. Si la 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 la, la 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 la. entonces una nota una nota Gracias. 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 dimensional motion si si la si 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 ey y 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 Vx is equal to Por Itta Por Component Hai X Component Haya 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 One Dimensional Jase Adam Motion Along X Axis Ho Haya 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 Dx Y Dt Velocity X Component V Haya 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 en la línea de aquí en este. Por esto de la misma. Estoy viendo la línea de estos sonidos cuatro everything . Y los dos ya están en el espacio. Obviamente las líneas sonidos sonidos por lo que ya. los 2 y los direcciones sonidos y traería. Su uno leíes sonidos, ¿Y por supuesto que no se creen? El espacio de un dimensional motion enloque. y tiene manera de la otra parte de este video quiero decir que No tenemos la cap, la rondina y cap. No tenemos la tierra y de una dimensión de la luz. Si te puede escribir, no te puede escribir, pero por una dimensión de la mitos atoms en la ver las 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 las. Esta es una dimensión de la luz así como la de la luz. i cap j cap no work y así simply una no hattar plus minus direction para la entonces una dimensional motion que hay en la la en torre along x-axis en la along x-axis en que una dimensional motion velocity d x y dt entonces lo que 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 Gracias. Gracias. A particle is moving along x-axis such that its position x is equal to 6p square. Find its velocity at time 2 seconds. A particle is moving along x-axis. 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 voy a numbers from the final yo te estoy que le premono que el dios tipo de la conceptos f1 conceptos